Miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá detuvieron en una vereda de Subachoque a un sujeto quien estaría relacionado con el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander, que ha cobrado la vida a 21 cadetes de la policía. Las primeras versiones señalan que el hombre iba a bordo de una de las motocicletas que acompañaron el recorrido de la camioneta que conducía José Aldemar Rojas, el sujeto a quien el ministro de Defensa Guillermo Botero, catalogó como explosivista del ELN. Tras el arresto, las autoridades analizaron los videos de varias cámaras de seguridad para establecer el recorrido que hizo la motocicleta, incluso desde días antes del atentado, ya que el sujeto les dijo que ese automotor se lo había encontrado abandonado. Fuentes policiales señalaron que al hoy capturado le hicieron varios seguimientos en los últimos días y lograron dar con su paradero en la mencionada vereda ubicada a 40 minutos del casco urbano del municipio, por lo que se procedió a solicitar la orden de allanamiento para registrar el inmueble. Los reportes de la motocicleta señalan que la misma fue reportada como robada el año pasado en la zona rosa de Bogotá, por eso uno de los primeros delitos que le imputarán al detenido es de receptación y la audiencia se desarrollará ante un juez de esa población condina marquesa. El director de la policía, general Óscar Atehortúa, se refirió a las investigaciones que se adelantan de cara a esclarecer los hechos sobre el atentado contra la Escuela General Santander que ha cobrado la vida de 21 cadetes. El alto oficial recordó que son tres las líneas de investigación que se abrieron, una de ellas es la disciplinaria interna.